Otra vez tenemos aquí la columna de Información Internacional con Gustavo Rodríguez. Gracias Gastón. Sí, y te voy a leer un mensaje que llega de un oyente. Por favor. Que se comunica al 2994-098139 y lo guardamos para vos porque tenía que ver con tu temática. Hola, buen día, primera dosis. Menos mal porque si era algo de... Le leía cualquier cosa. Igual no garantizo nada, eh, acá no... Vamos a ver, vamos a ver. Hola, buen día, primera dosis. Ah, primera dosis, no... Un saludo para Gustavo. Gracias. Pregunta, Boric, o Boric, como le dicen otros... Boric, sí. No, Boric. ¿No será el nuevo Menem chileno? Dice, no lo sigo mucho pero me parece que se está corriendo a la derecha. Nos dice Martín desde Zapala. No, no sé. Es una opinión. No, no, que es una opinión. Es una opinión de Martín. ¿Podría ser? Sí. No, no. Capaz que lo compara porque Menem dijo algo y después hizo otra cosa. Bueno, varios, pero... Bueno, no sería el primero tampoco. Pero fue alevoso. No, pero... Bueno. Sí, es verdad. Respetamos la opinión de Martín. No, hay que dejar que transcurra un poco, me parece, ¿no? Un poco el tiempo, sí. Me parece que se le acaba el caudal político si no toma determinaciones en lo que es estos sectores que, vuelvo a reiterar, ¿no? Fueron quienes lo llevaron a la presidencia. También hay que analizar, y esto es interesante, que lo charlaba el otro día con un colega. Lo que fueron las elecciones, la previa, ¿no? A quienes, desde donde surgían los candidatos. Desde el sector de la izquierda estaba la interna entre Boric y Hadwe. Hadwe es un referente de la izquierda ya de muchos años de experiencia con otro perfil político. Todos decían que iba a ser Hadwe el que ganara las internas. Pero incluso muchos dijeron, y esto me lo comentaba la otra vez el año pasado, perdón, Paula Dragnik, la corresponsal de Telesur en Santiago de Chile. La derecha le llevó los votos, es decir, la derecha, como eran internas abiertas, votaron por Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque apostaban a que no era tan conocido, era joven. Entonces, en un escenario de izquierdas y derechas, como finalmente fue, la derecha iba a salir favorecida. Bueno, salió mal la estrategia porque finalmente ganó Gabriel Boric. Pero bueno, igual, o sea, estas son las cosas que dicen, y lo que dicen las personas que saben y conocen desde la política de Chile. Yo simplemente traigo esos testimonios o esos datos. Que sea el primero, es otro país. Menem es un auténtico producto, ¿no? Argentino. Argentino, 100%. 100%, claro. 100%. Y son otros procesos, Chile no tuvo, peronismo, o sea, son países muy distintos. Hay que dejar que pase y ver qué es lo que sucede con Chile. Sin lugar a dudas, es mejor y apostaría para lo que es la zona regional, un Boric y no un Piñera. Bueno. O sea, hay que poner todas las fichas que, sin lugar a dudas, es mejor dame dos Boric y te devuelvo cinco Piñera, ¿no? Porque digo, en el ámbito del peso de la región, porque incluso también lo que pasa con Perú, Pedro Castillo. Decís, Pedro Castillo, ¿qué ha hecho? Y le vienen cascoteando el rancho, o sea, no lo dejan hacer absolutamente nada. Pero, ¿qué pasó? Martín Vizcarra fue el que fundó el Grupo Lima, ¿no? El Grupo Lima, el grupo de derecha regional que tenía nada más y nada menos que las misiones de derrocar el gobierno, derrocar el gobierno de Venezuela y así seguir con aquellos gobiernos más ligados a los sectores populares. Por eso digo, estratégicamente, incluso lo que sucederá con Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que generó un cambio muy importante en el Brasil, pero no fue el ideador de las políticas progresistas en América Latina. Todo lo contrario, en materia de comunicación se había armado un gran plan para ir horadando a todos los grandes medios de comunicación internacional, la CNN, la Fox, todo lo que había en América Latina y el Caribe. Y Luis Ignacio Lula da Silva, por decisión de él y de su gobierno, no lo apuntaló y eso trajo grandes conflictos. Y así en diferentes cosas, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva es la mejor opción para el Brasil, pero tampoco son los líderes que ayudan y a toda la región. Piensan más que nada en su país. Sí, son formas de verlo, ¿no? Pero bueno, al final nos fuimos un poco de tema, pero mira... Culpa de Martín. Tremendo. No, no, que es culpa de Martín. Entonces, todo lo contrario, gracias por comunicarse y también hablar de otros temas y sobre todo si le interesan a la audiencia. Obvio. A Martín sí, no hay que verlo. Brasil, en este marco de la reconversión de energías renovables y bueno, a la empresa iPhone le vino perfecto para empezar a vender sus productos, bajar costos. ¿Qué hacía? iPhone vendía sus teléfonos en Brasil sin los cargadores. Ah, bueno. No, esto es para no seguir generando chatarra o basura tecnológica, como le dicen. Entonces, se vendían los iPhone sin los cargadores. Entonces, ¿qué hizo la justicia brasileña? Dijo, ¿se bajó el costo de venta por esto? No, al contrario, aumentó. Bueno, entonces iPhone no se puede vender más en el país. Esas son decisiones que tienen que ver con el ámbito del cuidado de la población. Son decisiones políticas que la toma un poder que no las debe tomar, porque el Poder Judicial no puede intervenir en decisiones políticas. Pero en este caso, atañen a lo que es defensa al consumidor en el área del Poder Judicial. Por eso, digo, es importante tener gestos, sobre todo cuando son pensados para la población. Si no revierte esta decisión, Apple no podrá vender sus iPhone en Brasil si no le pone el cargador. Uno dice, eh, rata, ¿cuánto te va a costar? Que me parece que encima es muy específico el cargador de iPhone, ¿no? No es como los otros que los podés compartir de teléfono. Bueno, no sabría decirte... Yo tampoco, pero bueno. No sabría decirte, no tenemos una comunidad muy... Si hay algún oyente que nos pueda contar. El conector del cable, no. Gracias, Mauricio. Y tenía que ver con eso lo que decían, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, tachamos ahí, tachamos la doble. Brasil, rápidamente vamos a Inglaterra porque les decía, Liz Truss es la nueva primera ministra. Me llamó poderosamente la atención porque ayer en Downing Street 10, que son las oficinas del gobierno, detesto estas cosas. Pero bueno, como tiene Inglaterra, Downing Street es donde funciona la oficina del primer ministro. Es como un departamentito típico inglés, ¿no? Esas cosas como que, no, mirá que simple, que todo esto... Nada, Inglaterra. O sea, si hay alguien más asesino en este mundo es Inglaterra. O sea, no vengan con esta... Pero bueno, así como los odio, los amo también, ¿no? Nos han dado a los Beatles y grandes maravillas en todo el mundo. Perdón por este desliz. Bueno, ayer Liz Truss hacía su anuncio en los cambios de gabinete. Lo que les decía, me llamó poderosamente la atención que en qué se fijaron los medios, sobre todo los británicos, en Wasi Quarten, quien es el nuevo ministro de Economía, negro, hijo de Ganeses. James Claverny, de madre africana también, ¿no? De Sierra Leona, quien ocupa la banca de asuntos exteriores. Y Suela Braverman, también de padres africanos. Eso fue el... Ahí pusieron el ojo. No, de dónde venían, dónde habían sido formados, cuáles habían sido sus antecedentes. No, estos son inmigrantes. Mirá, tenemos negros. Tenemos negros y tenemos... Y se los mostramos. Claro. Toma mundo. Efectivamente. Bueno, las promesas de Liz Truss para los próximos años en Gran Bretaña, la escuchamos. Transformaremos Gran Bretaña en una nación con aspiraciones. Con empleos bien pagados, calles seguras y donde todos, en todas partes, tengan las oportunidades que se merecen. Hoy comenzaré con ello y llevaré a cabo acciones cada día para hacerlo realidad. Unidos con nuestros aliados, defenderemos la libertad y la democracia en todo el mundo. Ya que no podemos tener seguridad en casa sin tener seguridad en el exterior. Cumpliendo con la economía, con la energía y con el Servicio Nacional de Salud, pondremos a nuestra nación en la senda del éxito a largo plazo. Gracias, Mauricio Burgos. La mejor... Siempre atento, ¿eh? La mejor banda de la historia. ¿Y cuánto le debemos a The Beatles? Todos le deben a The Beatles. El rock, el heavy, todos los... ¿Vas a hablar de música también? Sí, ¿no vieron? Ya habla de cine, habla de música. ¿Vas a recomendar a una banda? Les recomiendo... Va, no les recomiendo el documental del ensayo de los Beatles, solo si les gustan los Beatles, si no se cagan de embole. Liz Truss, la primera ministra de Inglaterra, señalando esto. Vamos a bajar los impuestos, va a bajar el precio de los combustibles. ¿De dónde van a sacar la plata? De África. Ahí no hay que hacer otras lecturas. Por eso ponen a ministros que vienen de familias africanas. Digo, la British Petrol, las operaciones en el mar africano son las más importantes para que la energía pueda llegar a Inglaterra. Los minerales, la extracción de aluminio, de caucho, todo, todo, absolutamente todo viene de África. Y viene del extractivismo salvaje, ¿no? Porque para esos lugares como Sierra Leona, como Kenia, por ejemplo, Kenia que tuvo... Tiene ahora un primer ministro que fue totalmente intervenido por la corona británica. Bueno, tienen éxito estos países de Europa siempre por el sacrificio del resto. Y en este caso, una vez más, desde África. Esto ha sido todo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Gustavo. 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 Gracias, Gustavo.